hola amigos aquí tenemos a Muffin porque lo pelamos pero miren le voy a dar esto para que se distraiga para que pueda entrar yo este es el slot 6061 voy a pasar un rato con Muffin mira pobre lo quiere agarrar y no puede está peleando con el hueso así de huesos ya se le están acabando porque esos huesos le di 3 a Sissi 3 a ella y 3 a Canela y a ella son 9 y 1 a mía ella está disfrutando su huesito bueno mientras que ella disfruta yo voy a grabar comiéndole su huesito al rato le voy a poner agüita yo voy a buscar mientras quiera hacer eso si hay como donde poner de agua este es su jardín de ahorita miren ahí esta su pops con azul no 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 hay miren y ella no se puede escapar ah y no duerme en esto o sea duerme adentro de la casa pero la tenemos ahorita afuera para que no se estrese porque ella es un normalmente un faro que vive que se la pasa afuera casi nunca se la pasa adentro que si chica que si mi niña que pasa que pasa te cuesta comer y te lo lo se ya esta bien bonita de cuando la encontre ese plato es el de mía pero lo esta usando ella porque mía uno no esta aqui y dos ella es la que esta en recuperacion es que la operaron ahorita si ella se la esta pasando bien y pero ya se va miren moppin que haces que haces que haces que haces que haces este vale de mis pops ay si te gusta no 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 sabes que no puedes brincar sabes que no puedes brincar Bueno, si les gustó este vlog No Muffin Suscríbanse Dejen like, dejen sus comentarios En Cleo.tero.e Y ya tiró todo el agua Le quedaba Y nos vemos